La Fiscalía de Justicia de Zacatecas organizó un foro abierto al público en general para prevenir el suicidio luego de la muerte de cuatro adolescentes en la entidad registradas en las últimas tres semanas. Lo que se pretende es prevenir el suicidio de acuerdo al comportamiento de los últimos días. Es un tema muy sensible, que de muy poco se habla, pero más fuerte es como lo debemos atender, una forma preventiva. Al concluir las investigaciones sobre los cuatro suicidios recientes, se determinó que no existen elementos para asegurar que alguna de esas muertes haya sido inducida por un reto viral, como inicialmente se incluyó dentro de las líneas de investigación en los dos primeros casos. No hay como tal, hasta el momento el fiscal tendrá más información, pero hasta el momento no tenemos información, al menos por parte del gobierno del estado, que exista un reto que se está haciendo viral. Sin embargo, las autoridades sí encontraron elementos que demuestran que los cuatro adolescentes que murieron encontraron información para atentar contra su vida en las redes sociales, por lo que se hizo un llamado a padres de familia para estar atentos a lo que los menores consultan en internet. Sobre los retos, la fiscalía tiene algunas investigaciones, pero es muy importante también hacer un llamado a toda la sociedad en general a que si llegaran a existir estos retos, darles la menor difusión posible, porque de cierta manera lo que sí se ha detectado es que cada vez existe más información al respecto y creemos, después de los análisis que se han realizado, que puede ser uno de los factores que pueda determinar y terminar en un desenlace lamentable para una familia, para la sociedad zacatecana. Las autoridades buscan reformar la legislación para atender el suicidio con la finalidad de crear mayores programas sociales encaminados a la prevención y atención de las enfermedades mentales que aquejan a los jóvenes, con uno Omar Hernández.